El plasma de helado es un revolucionario relleno natural que se obtiene a partir del plasma sanguíneo del propio paciente. Se utiliza para corregir signos del envejecimiento a cualquier edad, rellenando surcos, arrugas, depresiones o cualquier irregularidad de la superficie. Veamos al doctor Néstor Coronel, médico especialista en medicina estética, que nos explicará cómo se aplica. El plasma de helado es una técnica que se diseñó en Brasil a finales de los años 90. Era un poquito engorroso en ese entonces y por eso esa técnica estuvo un poco adormecida. Ya a principios de este siglo se diseñó, se modernizó la técnica, se extrae la sangre de la persona, como cuando va a un examen de laboratorio. Esa sangre se lleva a unos tubos de ensayo, se introduce en una máquina que se llama centrifugación y se extrae un líquido amarillito que es el plasma. Ese plasma cuando se somete a calor tiene la característica de que de líquido se convierte en una jalea y esa jalea si se sigue sometiendo a calor ya se transforma en un gel. Él tiene una capacidad de que se pega, se adhiere a los tejidos de manera que cuando se aplica a través de una técnica que se llama bioplastía, es decir, se inyecta o se implanta dentro de los tejidos, permite hacer perfilado de la nariz, permite hacer cuadratura del mentón, mejorar los labios. Eso a nivel facial, pero a nivel corporal permite también definiciones desde las mamas, pasando por las áreas íntimas masculinas y femeninas, el glúteo y cualquier estructura que requiera ser mejorada desde el punto de vista estético y funcional. Es una técnica bastante segura cuando se hace con todas las medidas de asepsia y antisepsia. Toda persona está en capacidad de que se le pueda realizar este tipo de procedimiento y lo que uno busca es eso, una mejora desde el punto de vista estético y una mejora desde el punto de vista funcional, tanto a nivel de los tejidos como a nivel de las estructuras anatómicas en las cuales se aplica. Gracias.